Si todo se pone en contra yo siempre seré la voz Es mejor que nunca digas lo que piensas Recuerda la moral no existe Muchos te venden a Dios Sinten a Dios y todo puede tomarse por la fuerza No sé por dónde empezar Nada pasa por azar Es difícil de explicar por qué no te va a gustar A ti te gusta comprar A ti te gusta bailar A mí me gusta cantar hasta hacerte desmayar Manos en el aire aquí, manos en el aire allá Que la gente se conecte con esta fuerza verbal Pensándote mueres seguro sin mirar el fruto de lo que debes sembrar Tienes que partirle la cara a la gente para que te deban el respetar Deberá meter a mentiras, dírate lo que eres capaz Yo soy la secuencia perdida del fuego de forma elemental El faro de luz encendida que nunca podrán apagar Tormentas y arena con rimas la que te puede sepultar Si todo se pone en contra yo siempre seré la voz Sé mejor que nunca diga lo que piensa Recuerda la moral no existe mucho Te benden a Dios Si todo puede tomarse por la fuerza Si todo se pone en contra yo siempre seré la voz Sé mejor Pisa, malicia, maciza, paliza, maliga, lila, basta Taca, hasta más, taca, más canta, just like, a vos estás capa, ta Finally risk on my run, master champion Cada plana por la nega y llaga, big pop en la casa, graba, little pop, bombo y caja, traga, plaga Vaya, vaya, mala, maña, mamá, caña, calla Taca, ya cayó tu hazaña, bye chico, migraña Fuerza Si todo se pone en contra yo siempre seré la voz Sé mejor que nunca diga lo que piensa Recuerda la moral no existe Muchos te venden a Dios Si todo puede tomarse por la fuerza Fue pensar Tengo anécdotas que debo contar Rap consciente lo invento aquí Se firma raza Dan y Galil, su paz, supremacist, hip hop clan Y ahora todos los cintas blancas quieren ser decimodan Si la moda lo pone a correr sin saber a dónde van Si la grupi lo tienen nadando en la mediocridad Sin por tres canciones se montan una película Todos mueren en la orilla porque no saben nada Espiritual, mítica, esencia de lo natural Más que original, más por aprender Más por enseñar, desentrañar la tela de araña Que engaña tu auricular Son cardumen de piraña cortando tu yugular Si todo se pone en contra yo siempre seré la voz ¿Qué piensa? Recuerda la moral no existe Muchos te venden a Dios Nada pasó por asado Si todo se pone en contra yo siempre seré la voz ¿Qué piensa? Recuerda la moral no existe Muchos te venden a Dios Yo siempre seré el ¿Qué piensa? konnte sanar la moral no existe ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ch